El Sistema Nacional de Áreas de Conservación indica que se cuenta con una póliza de responsabilidad civil del Instituto Nacional de Seguros para proteger a los turistas nacionales y extranjeros en diversas áreas protegidas en el país. En el caso de la zona sur, aplica para los parques nacionales Chirripó, Corcovado, Bahía Ballena y la Reserva Biológica Isla del Caño. Con esta nueva medida, la institución asegura que los visitantes estarán cubiertos y protegidos en caso de alguna lesión o muerte sufrida dentro de algún área silvestre, siempre y cuando no sea provocada por alevosía. Además, el turista contará con cobertura de atención médica inmediata en el lugar a fin de asegurar una atención oportuna garantizando su seguridad y minimizando daños. Sumado a ello, la citada póliza cubre el daño o robo de vehículos de turistas estacionados en los parqueos oficiales dentro de las áreas silvestres. Gretel Vega, directora ejecutiva del SINAC, indicó que esta es una póliza única en el país. Su particularidad se da por el tipo de servicios de ecoturismo que brinda el SINAC. Dicha póliza tiene como propósito proteger a los visitantes que ingresen por sitios oficiales de los riesgos comunes que pueden presentar durante su permanencia en las áreas. Asimismo, la aplicación de dicha póliza se daría únicamente si el evento es responsabilidad de la institución en caso de omisión de las normas de seguridad establecidas en el plan de manejo o en protocolos creados para este fin y se tiene previsto para el próximo año que la cobertura sea en todas las áreas protegidas del país.